¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué tengo mi vida? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Te busqué en cada poema, en los versos las palabras Te busqué en cada luz de la vida, en las de las piratas Te busqué por mis canciones, para que no me lo digas No te quedes, no te quedes, dímelo mi amor, en mis noches, mis días, no te quedes. No te quedes, no te quedes, no te quedes, dímelo mi cielo, en mis noches, mis días, no te quedes. Te busqué cada destraje, en mi sol y mi almorada, te busqué por los rincones a la cerca de la mañana. Ya he dejado de buscarte, porque a ti ya te he encontrado, en mi corazón perdida y en que estoy enamorado. En mi corazón perdida y 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 en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!